Coti es muy querida, pero también es muy odiada. Tiene una pata medio floja porque también está yéndose mucho para el lado de... Es muy caprichosa y tiene que empezar a regular esto. Tiene 20 años. Tiene que empezar a jugar un poco. Nadia, ¿vos te sentiste sola en la casa? En tu estadía sola, soledad fuerte. No, yo tenía mis pollitos ahí muy acompañadas. La que se sintió sola fue Marianel. ¿Vos? ¿Te sentiste solito? No, nunca, nunca. Yo lo disfruté mucho, la pasé bien y me divertí. ¿Momentos de soledad, Cristiano? ¿Yo? Sí, claro. ¿Quién pasa eso? ¿Desde que entré? ¿Desde que entré? No, pues yo tengo soledad. Yo no, estaba mucho con él, con el grupo, teníamos un grupo. Estuve mucho nominada, estuve muchas veces en placa y eso me alejaba un poco. Bien, porque la casa pasa factura. Ustedes saben que en un momento las cosas se dan vuelta y en la convivencia sucede esto. La soledad, la gran compañía o el divino tesoro. ¿Cómo estás, hijo? No, la verdad que bien. ¿Sí? Como que no extraño. ¿No? Por un lado sí, obvio. Pero como por el otro, la verdad que no. Cuando necesitas hablar, te sientas mal, Nachito, que sabes que se lo voy a escuchar. Porque es feo, estás solo acá y además... Quieres hablar y no tienes con quién y eso. Hay muchos que están más duro Sí, sí, estamos llegando a un tiempo muy extenso acá adentro La Casa de los Yardos se ha estado legando hace rato Es normal, a mí también, a todos Cada uno con sus cosas Algunos dejan verlo más, otros menos Pero les está pasando el trapo, factura, todo El voto que muchos, incluyo también Perdemos el rumbo un poco, se nos va la brújula Cualquier cosa es motivo de pelea, cualquier cosa es motivo de angustia Los sentimientos han sido cada vez más fuertes Semana a semana te das cuenta como recrudece todo eso Como las vibras cambian La soledad desesperada